Buenos días a todos, vamos a dar inicio a este homenaje a Bolívar Echeverría, les agradecemos mucho su presencia, hemos hecho algunos ajustes al programa de trabajo por cuestiones que derivan de la situación crítica que vive el país, algunos ponentes no pudieron venir porque están comprometidos ahorita en un proceso de participación en sus espacios de trabajo, en la UNAM, en la UAM, y por esa razón dos o tres ponentes no pudieron asistir a nuestro encuentro. Entonces vamos a hacer un pequeño ajuste, sobre todo para la última mesa, que es el tema de lo político y la política, que dos de los ponentes, que son el doctor Gustavo Leal y la doctora Marta Singer, no van a estar en la reunión. Pero todo lo demás va a permanecer igual, nomás hago el aviso de que estas dos personas no pueden venir a causa de que están participando en reuniones de asambleas que se están pronunciando ahorita sobre la grave situación que atraviesa el país. Bien, esta mañana vamos a contar con cuatro participaciones para abordar, en primer término, la problemática de la crítica de la economía política y las tareas del marxismo crítico. Después de mi participación vamos a tener la contribución de Isaac García Venegas, quien nos va a hablar del etos barroco como una forma del discurso crítico de Bolívar Echeverría. Después participará el doctor Jorge Beraza con la lectura de El Capital, de Karl Marx, que propone Bolívar Echeverría. Y finalmente, esta sesión de la mañana vamos a tener también la participación de David Moreno, quien nos va a hablar de Bolívar Echeverría como traductor y editor. Este es, digamos, el programa de esta mañana. En la tarde vamos a continuar ya abordando la segunda mesa, que es el tema de modernidad capitalista y cultura. Y bueno, continuaremos el día de mañana con las últimas dos reflexiones. Creo que todo el mundo ya tiene el programa, ¿verdad? Bueno, como ustedes saben, Bolívar Echeverría es un filósofo muy importante para todos nosotros porque contribuyó de una manera decisiva a la renovación del pensamiento crítico en nuestro país y en general en América Latina. Muchos de nosotros que estamos participando en este homenaje, pues fuimos discípulos de él y precisamente tuvimos el privilegio, digamos, de conocer a través de él una nueva manera de abordar la obra de Karl Marx. Él trató de una manera muy sistemática, muy rigurosa, de elaborar una reflexión con base en las ciencias sociales contemporáneas, una reflexión sobre las contribuciones que había hecho Marx para entender al capitalismo. Uno de los aspectos que él subrayó mucho en su trabajo, y es sobre lo que voy a hablar en los siguientes minutos, uno de los aspectos que a él le interesó mucho en sus primeras reflexiones es tratar de precisar en qué consiste un discurso crítico, en qué consiste, pues, hablar de una crítica del pensamiento económico o del discurso económico, y por qué es importante tratar de esclarecer esta pregunta, por qué es importante tratar de entender qué significa un discurso crítico. Entonces, el primer libro que Bolívar publicó en nuestro país, en la editorial de Erat, es este, el discurso crítico de Marx. Este texto justamente se propone abordar esta pregunta, ¿por qué es fundamental esclarecer cuál es el sentido de la crítica? Y él, en particular, hace esta pregunta para referirse a todos sus, digamos, sus contemporáneos, los científicos sociales que trabajaban y trabajan todavía en nuestras universidades, para decir qué es lo que distingue al discurso marxista de los discursos que en general circulan en el plano de las ciencias sociales. Y él un poco insistía mucho en esta idea de que suelen entreverarse en las reflexiones de la ciencia social que se produce en nuestros países, suelen entreverarse conceptos o categorías del discurso liberal, digamos, de las formas de pensamiento liberales, con categorías y conceptos del discurso marxista. Entonces, a él le parecía que esto desvirtuaba o le restaba poder crítico al discurso marxista. Y por esa razón consideraba muy importante esclarecer cuál era la especificidad, digamos, de hablar de un discurso marxista en la actualidad, en el tiempo presente. Entonces, uno de los aspectos que a él le interesaba subrayar es que suele pensar que la teoría marxista es una teoría económica, como si fuera un discurso positivo acerca de lo que es la economía. Y él afirmaba que, en realidad, el discurso de Marx siempre fue un discurso de crítica de la economía política. Es decir, que no era un saber positivo acerca de la organización, de la producción en la sociedad moderna, sino que siempre era un saber que se encontraba cuestionando el saber que había elaborado la sociedad burguesa acerca de su propio orden económico. Y en este sentido, él planteaba que era muy importante reconocer que el discurso crítico siempre es un discurso contra el discurso positivo de la economía política. Que era un discurso que lo que buscaba era justamente mostrar cuáles eran las insuficiencias, los límites que presentaba el discurso de la economía, para poder mostrar justamente en qué sentido ese discurso era un discurso que hacía la apología o legitimaba el orden económico actual. Entonces, él planteaba que podíamos encontrar en Marx una historia de cómo se va construyendo este discurso crítico, cómo se va construyendo esta reflexión crítica del mundo y de la ciencia, de la economía moderna. Y que este rescatar la historia del pensamiento de Marx nos podía ayudar a comprender cómo es que nosotros en el momento actual podemos ir constituyendo también un discurso crítico, un discurso que trate de superar la manera en que se suele pensar en el mundo de las ciencias sociales contemporáneas, la modernidad capitalista. Entonces, él en este texto que inaugura este libro, el discurso crítico de Marx, formula una idea que a mí me parece que es fundamental. El discurso de Marx lo que hace es mostrar las contradicciones que están presentes en el orden social contemporáneo y parte, digamos, de una conflictividad, una conflictividad que es lo que está caracterizando al mundo social moderno. Esa conflictividad es lo que de alguna manera da pie o hace posible que surja un discurso crítico. De alguna manera, Marx, nos dice Bolívar Echeverría, está explorando justamente las inconsistencias, los lapsus que están presentes en el lenguaje científico moderno para a partir de ahí mostrar cuáles son los aspectos que soslaña, los aspectos que omite, los aspectos que deja de lado. Y, como ustedes saben, un primer aspecto que está presente en el joven Marx es precisamente mostrar que detrás, digamos, del discurso económico que se constituye en el siglo XIX acerca de la modernidad capitalista, es un discurso económico que, en primer término, se olvida de la historia que naturaliza las relaciones sociales de producción que tiene enfrente y considera que este orden mercantil capitalista es un orden natural o es un orden que carece de historia, que es un orden que podemos considerar como la forma natural de organizarse la sociedad contemporánea. Entonces, este es quizá el primer punto que a él le interesa mostrar, que dentro del orden del discurso burgués sobre la economía, hay un proceso de naturalización y un proceso de omisión del proceso histórico, de la constitución de las relaciones de producción moderna. Y entonces, al afirmar que hay un proceso histórico detrás de la constitución de un discurso, lo que le interesa también a Marx es mostrar que detrás de la producción de un discurso siempre hay un proceso de revolución o un proceso de alteración del orden social. Y en este sentido, cuando hablamos de un discurso crítico, nos tenemos que referir necesariamente a la posibilidad de un discurso revolucionario, de un discurso que busca transformar el orden social. Como ustedes saben, uno de los grandes temas, digamos, de la reflexión marxista siempre ha consistido en volver la mirada a las famosas tesis sobre Feuerbach. Y justamente uno de los elementos centrales de la reflexión de Bolívar Echeverría fue volver al examen, digamos, de este texto fundador, las tesis sobre Feuerbach. Y él, digamos, hace uno de los estudios más sistemáticos de los que podamos disponer en la actualidad para entender por qué es relevante volver al examen crítico de estas tesis sobre Feuerbach. Y es importante en la medida en que nos interesa entender cuáles serían los límites que puede tener actualmente una reflexión crítica sobre la modernidad capitalista. Entonces, él diría que hay, Bolívar Echeverría diría que hay dos grandes problemas que debemos tener presentes al pensar en la transformación del orden social moderno. Un primer problema deriva de que puede haber propuestas que son insuficientemente críticas, o sea, propuestas que son de alguna manera inofensivas porque no atacan la raíz del problema. Y él hablaría que en este sentido se trata de propuestas que suelen caracterizarse como reformistas, es decir, propuestas que lo único que hacen es modificar superficialmente el orden social contemporáneo. Y en otro sentido, lo que estamos observando también es la presencia de propuestas, la presencia de discursos, que también son insuficientes porque están ofreciendo alternativas que resultan irreales o inviables para superar los problemas del orden social actual. Y estas propuestas o estos discursos alternativos son los que solemos caracterizar como utópicos en el sentido de que resultan inviables o resultan simplemente una alternativa que no tiene raíces para realmente superar el orden social actual. Entonces, de hecho, esa disyuntiva, el poder enfrentar un discurso que es irreal por cuanto no ofrece alternativas verdaderamente superadoras o discursos que son irreales por cuanto que están ofreciendo alternativas que se quedan, digamos, atrapadas en el mundo de lo imaginario, esas dos disyuntivas, digamos, son las que todavía están presentes desde el momento actual, digamos, estos siempre han sido como dos grandes problemas que están presentes en la construcción de un discurso crítico que busque generar alternativas. Tratar de evitar que sean propuestas inofensivas y queden atrapadas dentro de una reforma o un perfeccionamiento del orden social dominante o tratar de superar alternativas que resulten utópicas y en ese sentido desalienten o generen soluciones que dejen atrapadas a la sociedad en el mismo orden actual. Entonces, a mí me parece importante recordar estos dos aspectos porque, digamos, en los últimos años hemos vuelto a ver aparecer estas dos reflexiones hace no muy poco tiempo justamente científicos sociales tan importantes como Robert Castel volvía a hablar en un libro dedicado en homenaje a Michel Foucault volvía a hablar de esta disyuntiva en qué sentido seguimos atrapados en esta discusión sobre si las alternativas son reformistas y ayudan a perfeccionar el orden dominante o las alternativas que se dicen reformistas pueden ayudarnos a transitar hacia un orden social diferente. Y esta reflexión de Robert Castel que es un científico social recientemente fallecido en Francia es muy pertinente porque él estaba debatiendo con personas como Pierre Bourdieu, digamos o como Baudrillard es decir, una serie de intelectuales franceses que justamente estaban también metidos en esta reflexión ¿qué podemos hacer para construir un discurso crítico y generar alternativas que no pequen de reformistas y que realmente permitan transitar hacia un orden social diferente? Más recientemente incluso uno de los discípulos de Bourdieu Luc Boltanski justamente acaba de publicar un libro en 2013 que se llama Para una Sociología Crítica donde vuelve a poner en su reflexión en la tela de juicio de la discusión contemporánea vuelve a poner el tema de cómo se puede construir una sociología crítica o lo que llama una paraxiología del pensamiento crítico y justamente vuelve sobre estos temas que aparentemente son como del siglo XIX es decir, pareciera que hablar otra vez sobre las tesis sobre Feuerbach es volver a hablar de temas que forman parte de una filosofía ya muy superada sin embargo, vemos que en autores tan recientes como él como Luc Boltanski que está siendo invitado, digamos por los herederos de la escuela de Farranburg por Axel Gennet vuelven a darle espacio a esta discusión ¿qué podemos hacer para construir una sociología crítica o un discurso crítico que evite estas dos disyuntivas? ¿no? el tema del reformismo un discurso que se queda como inofensivo porque perfecciona el orden dominante o el tema del discurso utópico estas alternativas que nos llevan hacia soluciones que realmente son irreales por cuanto quedan como en un camino marginal respecto del canal dominante en la sociedad actual entonces digamos que a mí me parece que rescatar esta reflexión que hace Bolívar Echeverría sobre la pertinencia de pensar cuáles son los rasgos básicos del discurso crítico es tremendamente actual justamente al entrar a su texto él sobre la manera de pensar el discurso crítico alude a una reflexión que hace Miché Foucault Foucault dice el discurso marxista es un discurso que se mueve como pez en el agua en el siglo XIX y si lo sacamos de esa atmósfera se asfixia porque solamente puede vivir en las aguas del siglo XIX eso es lo que decía Foucault es decir como pensar que el discurso de Marx forma parte del horizonte intelectual del siglo XIX de una época en la cual el discurso económico era el discurso dominante sin embargo lo que es interesante ver en la reflexión que hace Bolívar para cuestionar a Miché Foucault es que justamente al final del siglo XX y podríamos decir todavía aún más al empezar el siglo XXI el discurso económico sigue siendo el discurso dominante en la sociedad moderna ¿y por qué es el discurso dominante? ¿por qué este discurso el discurso de la economía se ha constituido digamos en el referente de todos los discursos científicos sociales? entonces yo creo que para todos los que estamos aquí hay una suerte también como de desprecio o de subestimación del discurso económico a pesar de que todos los días nos bombardean con discursos económicos en la prensa en los medios de comunicación en los noticieros es decir a pesar de que en todas partes el mensaje dominante es el discurso económico siempre vemos con una suerte de desdén el discurso de los economistas a pesar de que ellos son justamente los que están manteniendo el orden dominante actual y a pesar de que hay evidencias cada día más abrumadoras evidencias cada vez más contundentes de que el orden económico no puede vivir más que a través de crisis que generan deterioros en la vida social en la vida política y en general en el orden ambiental es decir a pesar de que hay evidencias cotidianas de que el orden económico no puede vivir más que a través de sucesivas crisis se sigue considerando que el discurso económico es un discurso positivo y que es un discurso que nos puede dar alternativas para avanzar hacia una sociedad de bienestar hacia una sociedad de relativo nivel de vida confortable sin embargo entonces lo que hay que volver a actualizar en ese sentido es mostrar que ese discurso económico que se presenta como el discurso que nos va a garantizar el tránsito a una sociedad de mayor concordia de mayor armonía es justamente un discurso positivo que ya no puede resolver los problemas fundamentales de la sociedad moderna y por esa razón digamos es interesante volver al punto Bolívar Echeverría dedicó mucho tiempo a reflexionar sobre cuáles son las características que aún en el momento actual hacen del discurso económico un discurso al cual hay que referirse y generar una alternativa a su reflexión entonces como vamos a ver en el curso de estos dos días de trabajo es importante ver que detrás del discurso económico que es un discurso que siempre nos va a hablar digamos en un lenguaje monetario en un lenguaje del valor de cambio en un lenguaje digamos acerca de las diversas formas del capital capital natural capital social capital humano todo es capital en la sociedad moderna detrás de este discurso donde siempre se está hablando de diversas modalidades de capital lo que tenemos es un proceso de reproducción basado en la construcción realmente de valores de uso y eso digamos que el eje fundamental de la reflexión de Bolívar Echeverría mostrar que debajo de este proceso de producción y acumulación de capital lo que tenemos es un proceso de producción de valores de uso de producción de sujetos sociales concretos que se encuentran subordinados a una dinámica que los explota que los digamos que los desvaloriza y que constantemente los sujeta a los designios de la mercancía capital entonces justamente y eso es quizá el punto que a lo largo de estos dos días vamos a ver con mucho cuidado es como Bolívar Echeverría trata de rescatar esta contradicción básica entre valor de uso y valor de cambio esta contradicción básica entre el orden cualitativo de la producción de valores de uso y el orden abstracto cuantitativo de producción de valores de cambio como esta contradicción es el eje a partir del cual justamente podemos construir un discurso crítico por un lado se trata de rescatar y potenciar el sentido del concepto de valor de uso como una reproducción cualitativa de un sujeto social que necesita de un ámbito de libertad para constituir su propia figura su figura cualitativa como un sujeto social frente a esta mercancía capital que lo despoja de su capacidad de construir sujeto esta mercancía capital que diría Bolívar Echeverría ha enajenado es decir ha desposeído al sujeto de su capacidad de constituir una sociedad y un orden cualitativo como ustedes saben esta reflexión que hace Bolívar Echeverría en torno al concepto de valor de uso es lo que le va a permitir al cabo de muchos años de trabajo recuperando muchas aportaciones de la ciencia social moderna le va a permitir construir una teoría de la cultura todos recordamos pues este énfasis que puso Bolívar Echeverría en recuperar las aportaciones de la lingüística y de la antropología moderna una recuperación que en un momento dado despertó cierto tipo de críticas hacia él por ejemplo Sánchez Vázquez llegó a decir que esta recuperación que hacía Bolívar Echeverría de los conceptos de Jacobs o de Saussure o de Hensler este volver a los textos de la lingüística estructural era como concederle al discurso burgués moderno un espacio que no tenía sentido pero justamente y es digamos la perseverancia y la perspicacia de Bolívar es encontrar en estas categorías del discurso digamos lingüístico contemporáneo y de la antropología estructural contemporánea conceptos que podían ser trabajados críticamente para recuperarlos y construir una nueva teoría de la cultura que tuviera un sentido crítico un sentido revolucionario y justamente este concepto de cultura que elabora Bolívar Echeverría y que vamos a ver en el curso de las siguientes exposiciones es el que está potenciando o está valorizando digamos la noción de valor de uso volviendo a las tesis básicas a las premisas básicas de las reflexiones no solamente del Marx Maduro digamos del Marx que escribe el Capital sino también de las reflexiones del joven Marx el Marx que está explorando críticamente a la filosofía de su época entonces me parece que volver a esta reflexión acerca de cómo podemos nosotros recuperar esta noción de valor de uso para enfrentarla a la noción de valor de cambio o de capital es también lo que nos va a permitir entender el sentido digamos del concepto de lo político y la política en Bolívar Echeverría como vamos a ver en la última sesión del día de mañana Bolívar también hizo una distinción muy importante en torno a lo que es el concepto de lo político y el concepto de la política para él en la sociedad moderna lo que predomina es la política en el sentido de los despojos que deja el mercado para que los agentes que se ubican en el gobierno administren digamos las crisis recurrentes del capitalismo mientras que lo político abordaría justamente la capacidad que tienen los sujetos sociales de construir un orden social construir un orden social implica modificar la estructura misma de la sociedad y esa reflexión acerca de lo político como el eje fundamental de un proceso de revolución el constituir un nuevo orden social es lo que permitiría también entender por qué las democracias modernas resultan en ese sentido un espacio insuficiente para poder constituir una alternativa verdaderamente superadora las democracias modernas diría Bolívar Echeverría son democracias que se limitan digamos a administrar lo que el propio capital les deja lo que el propio mercado les deja hacer y por eso es que digamos constantemente estamos observando que estas democracias que se nos plantean como un modelo por parte del discurso económico son democracias que resultan verdaderamente funcionales a la reproducción del capitalismo son democracias que lo único que contribuyen a hacer es perfeccionar el orden dominante sin alterar en lo más mínimo la estructura del mercado del capital entonces este es también un aspecto digamos que se deriva de la reflexión que hace Bolívar acerca del discurso crítico entonces para resumir diría yo un poco para ya abrir ahorita la siguiente exposición hay tres aspectos que me parece que son muy rescatables y que vamos a abordar en el curso de estos dos días del planteamiento de Bolívar Echeverría por un lado toda su reflexión acerca del valor de uso y la teoría de la cultura como un aspecto que nos ayuda a entender realmente por qué el orden social moderno es un orden enajenado o un orden que no permite constituir un orden social verdaderamente alternativo y en segundo lugar el tema de la diferencia entre la política y lo político como un discurso crítico que trata de diferenciar espacios de reformistas o espacios que no atienden a la raíz de los problemas que nos aquejan en la sociedad actual y en último término también digamos pensar cómo podemos constituir una ciencia social alternativa una ciencia social que siempre no pierda de vista que tiene que ser una ciencia social que vive en la crítica de los saberes positivos que constituyen digamos a las reflexiones que nos hacemos desde la antropología la economía la sociología y la historia ¿no? entonces creo pues que volver a estos textos básicos de Bolívar Echeverría nos permitiría en el momento actual tratar de constituir una reflexión más fresca y una reflexión que nos permita avanzar digamos en la construcción de alternativas para el orden en el que estamos actualmente entonces vamos a darle ahora la palabra a Isaac García Venegas y después de la exposición de él podríamos si ustedes gustan abrir un espacio de preguntas de comentarios y hacer una digamos un diálogo con todos nosotros gracias